Aplausos Con las buenas noches voy a empezar cantando por tona y débil Aplausos 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 Soy fuerte como Soy fuerte como El acero Pero tu mira me ablanda Como ablanda Aplausos Aplausos Y hay error, hay que con el calor ordenado, afraguao. Ay, que sentadito yo en mi fraguao, yo me ponía a cavilar. Y el corazón de esta flamenca. Ay, que no lo puedo, afraguao. Ay, que no lo puedo, afraguao. Ay, en el barrio. Ay, que no lo puedo, afraguao. 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 Minera. 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 ¡Gracias! 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 Que grande sería la pena Del hombre que la cantó Del hombre que la cantó Quiero hacer fuerza Y no puedo Siento De la muerte frío Quiero hacer fuerza Y no puedo No me abandones Dios mío Porque hay que otro barreno Llénale con bro perdido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias 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 Bueno, voy a terminar ahora cantando la caña Vale Vale Gracias 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 Gracias